Hoy vamos a revisar cómo actúa una mujer manipuladora. Les voy a mostrar todas las técnicas que ellas aplican sobre ustedes. Y tal vez se están preguntando de dónde este pelado sacó la información. Primero, de foros de mujeres me camuflo bajo mi alias Josefina Balta. Luego, muchas chicas me han pasado sus TikToks con algunos tips que ellas aplican. He tenido acceso a algunos cursos pagados de chicas y también mucha observación. He visto cómo chicas están destruyendo la vida de mis amigos. La primera parte de este tutorial les voy a mostrar cómo ellas operan. Pero son tan buenas que a pesar que ustedes saben cómo ellas van a operar, no van a poder encontrarlas. Así que la segunda parte es cómo descubrirlas y cómo escaparse de ellas. Y durante el episodio voy a irles soltando algunos tips para que puedan maximizar también su vida sexual y puedan incrementar su ganado y puedan tener mayor matraca en sus vidas. Así que estén atentos a este episodio, va a estar bien cargado. Lo único que les pido es dos cosas. Primero, que le den like para compartir la palabra con más hermanos. Y lo segundo es que dejen su comentario compartiendo su sabiduría. Vamos con la primera parte. ¿Cómo operan? El paso uno es aislarte. ¿Por qué? Es más fácil hipnotizarte, manipularte a ti que manipular a varias personas al mismo tiempo. Por lo tanto, van a tratar de cortar tu círculo social. Digamos, tú siempre vas a entrenar con un amigo. Por algún motivo, justo ese día, ella tiene algo que hacer y te invita. No quiere que entrenes con tu amigo. Luego tienes una reunión con tu gente de la promo que no la habías visto hace tiempo. Ella hace algo para que no puedas ir a la reunión. Siempre va a tratar de cerrar todo el círculo y de repente tus amigos hacen un chiste o una broma. Y ella dice, ¿sabes? Esa broma fue muy fuerte. Te lo dice en privado, claro. Para que tú empieces a agarrarle bronca a tus amigos. Ella quiere que tú estés solo. Y no solamente eso. Quiere que estés solo para que sea fácil de manipular. Pero al mismo tiempo quieres que seas solo para que ella sea el único soporte emocional. Si tú tienes amigos y familia, tienes varias personas a quien confiar. Ella quiere ser la única en tu vida. Así que recuerden, paso uno, quiere aislarte. El segundo es, ella quiere caerte bien. Y lo vamos a ver por qué. Pero antes de seguir, si quieren comprar suplementos o ingresar ingres para cholos, más 51 98 90 23 98 6. Toda la descripción de mis servicios está acá en la caja de YouTube. Pasamos al siguiente. Ella quiere caerte bien y quiero que apunten esto. No, like and trust. No, conocer, like, caer bien y trust, confiar. Cuando una persona te cae bien por un cierto periodo de tiempo, que no es un largo periodo de tiempo, puede ser tal vez dos semanas o cuatro semanas, empezamos a confiar en esa persona. Y por eso acá una Uncle Walter phrase es, madurar es darte cuenta que que alguien te caiga bien no significa que puedes confiar en esa persona y lo opuesto también sucede. Puede ser que una persona sea confiable, pero es una personalidad de mierda que te cae mal, pero es confiable. Así que recuerden, si alguien te cae bien no significa que le puedes soltar todos tus secretos y que te puedes abrir con esa persona. Yo tengo gente de mi familia, gente cercana de mis amigos, bueno, no amigos, pero conocidos, que me divierto, contamos chistes, nos vacilamos, pero nunca confiaría dinero ni negocios con ellos. Lo interesante es que para que ella te caiga bien, ella ya te estudió. Tú piensas que el estudio empezó cuando se conocieron o no. Ella te vino estudiando desde antes. Ella ve lo que tú ves y ella escucha lo que tú escuchas. Ella ve tu perspectiva y por eso hay eso que le llaman asymmetry of information, asimetría de información. Ella sabe más de ti que tú de ella. Pasamos al siguiente punto. No es nada personal. Y esto es importante recordarlo. A veces los chicos se sienten mal, dicen, ¿por qué me manipuló? ¿Por qué me hizo eso? No fue nada personal. Simplemente ella tuvo un grupo posible potencial target y tú fuiste la presa más fácil. Como un león o un tigre que ve un grupo de cebras, tú fuiste la cebra más débil que ella vio en el grupo. Y recordemos que esas chicas manipuladoras se especializan en un campo. Algunas lo hacen de manera online, Tinder o Bumble, pero otras lo hacen en lugares físicos. Algunas se especializan en gimnasios, por ejemplo. Tú las ves, yo conozco chicas que van a diferentes locales de gimnasio, diferentes cadenas, bien producidas y se quedan como dos, tres horas. ¿Por qué? Ese es su modum operandum. Otras chicas van a centros comerciales y están caminando todo el tiempo y ven a quién pueden aproximarse. Se especializan en una zona física o online y ven cuál es la presa más fácil que pueden atacar. Y una vez que encuentran esa presa, el que sigue es achicar la distancia, acortar la distancia. Y acá algo viene bien curioso. Ellas van a hacer lo que sea por acortar distancia. Incluso comprar tus productos. Me ha pasado, yo vendo suplementos y les digo tres o cuatro de mis relaciones, cuando estaba en mis veintes, tengo treinta y cinco ahora, empezaron porque una chica me compró un suplemento y por algún motivo me cambió el sabor del producto y me dijo que tenía que ir a la casa a recogerlo. O casualmente vivía a dos cuadras de uno de mi gimnasio si iba a dejarse siempre, usan cualquier excusa para que ellas puedan acercarse a ti y acortar distancia. El siguiente punto, pero antes de esto, acá quiero soltarles un consejo a los más vírgenes, pero antes recordarles que si quieren llevar su vida al siguiente nivel, aprender inglés, tener acceso a esta sabiduría e iniciar sus propios negocios o productos digitales, pueden unirse. Todo eso incluye inglésparacholos.com que lo pueden encontrar acá en la descripción o pueden tipear inglesparacholos.com y van a ver de qué trata el sistema y pueden unirse al sistema de Anchor Valda. Pasamos al siguiente. La mujer manipuladora quiere que no confíes en ti y esto es bien interesante. Van a escuchar frases como, no, tú no sabes. Recuerdo algunas chicas con las que salí que yo siempre era bueno vendiendo, operando mi negocio y de la nada me decían, tú no sabes, tú no sabes porque quieren quitarte confianza. Es como que quieren que te acostumbres a usar las muletas y ellas son la muleta. Te golpean haciéndote creer que eres malo haciendo las cosas. Luego, siempre tratan de buscar tus puntos débiles. Esto lo he mencionado antes. Si eres joven, te dicen para hacer muchas cosas y tú no tienes dinero, entonces te golpean en la parte financiera. Si eres viejo, te falta líbido, te golpean en la parte sexual. Si eres una persona que está ocupada, tienes negocios, estudias, te dicen, oye, vamos a tal sitio. No, no puedo, estoy ocupada. Ok, me voy con mis amigas. O sea, siempre te van, van haciendo que cada vez confíes menos en ti. ¿Por qué? Ellas quieren que tú dependas de ella y una vez que tú dependes de ella, sientes que la necesitas todo el tiempo. Ahora, no es que se siente bien, es que la necesito. Siguiente punto. Es más, no sé por qué siento, debí haber hecho un audiobook de ese tema, pero vamos a seguir, vamos a hacerlo en menos de 15 minutos. El siguiente punto que ellas hacen, y este es increíble, es, ¿te dan un secreto o te dan una vulnerabilidad falsa? Deben haber escuchado este vulnerability en todas las redes sociales, dice, el hombre tiene que ser vulnerable, transparente, es la gran cagada, es la mayor mentira que nos han dado. El hombre no tiene que ser ni vulnerable, ni transparente. El hombre tiene que ser consistente. La gente no quiere saber cómo te sientes, quiere que siempre seas consistente. Pero volviendo al tema, antes que me excite. Te dan un secreto o una vulnerabilidad falsa, para que luego tú por el principio de reciprocidad le des otra de vuelta, y ahora ellas saben tu secreto. ¿Entiendes? Ellas te dan un secreto falso, un secreto que no es muy importante, y tú le das uno bueno. Ella ahora sabe tu secreto, y ese secreto lo va a usar en contra tuya en un futuro no muy lejano. Va a buscar cómo atacarte utilizando tu vulnerabilidad, tal vez no de manera directa, se lo va a comunicar a alguien de tu competencia, o a un contacto. Esa persona te va a atacar, tú vas a estar en problemas, y casualmente ella tiene el contacto que va a ayudarte a superar ese problema, y ahora confías aún más en ella. Otra estrategia. A todo esto, estas últimas las he visto, y las he encontrado en esos cursos que venden. Una de mis amigas gastó 600 dólares en estos cursos online, y a todo esto, los cursos online funcionan. La vaina es que tienes que seguirlo todo. Si tú sigues todo el curso online y lo aplicas, la mayoría de cursos online funciona. Pero gastó 600 dólares, ahora esta chica se casó con un francés, imagínate. Por 600 dólares, ahora vive en Francia, tiene una casa, qué gran inversión. Mejor que invertir en Bitcoin. Pasamos al siguiente. La vulnerabilidad falsa. La siguiente. Te dan lo que le dicen en inglés, low ball problems. Casualmente te dice un problema que ella tiene, que está en tu zona de experticia, que tú puedes solucionarlo sin mucho problema. Recuerdo varias chicas, una de gimnasio, por ejemplo, que de la nada se me acerca, nos habíamos conocido, creo que un día, dos días antes, y me dice, José, estoy pensando en iniciar un podcast. ¿Has escuchado de los podcasts? No joda. ¿Para qué lo hace? Para que yo me expanda, para que yo me siente el macho. Ah, sí, yo te voy a ayudar, yo sé de podcast. O si no, otra chica, recuerdo, me dijo, José, estoy cansada de mi trabajo, me gustaría poder trabajar desde casa, ser mi propio jefe. Claro, para que yo también, el ego se suba y la quiera ayudar. Esto tiene dos puntos. Primero, lo hacen porque, fíjate, si tú ayudas a una persona por un periodo de tiempo prolongado, nunca vas a esperar que esa persona te va a atacar. Ahora, para los más viejos, ya saben que siempre la persona que te va a atacar es alguien que tú has venido ayudando, porque precisamente es la estrategia. Te piden que los ayudes en problemas sencillos, porque es una manera de acercarse a ti y ganar tu confianza y que tú seas más vulnerable. Y eso es lo primero, para ganar tu confianza. Y lo segundo, es porque es una manera de esclavizarte. Primero, te pido ayuda en un problema que es sencillo para ti, luego te subo la valla, te subo la valla, y como tú ya te acostumbraste a ser el macho que siempre le ayuda en todo, ahora sientes que también tienes que ayudar en el siguiente problema. Pues pueden ver, primero se gana tu confianza y luego te esclaviza. Ahora, esta que viene, esta es más avanzada, esta la aprendí de dos chicas rusas con las cuales he practicado inglés por años, es decir, next level, pero antes de seguir recordarles, les estoy soltando toda la sabiduría, realmente es importante el like y los comentarios para poder hacer crecer este canal. Sobre todo en este tema de las chicas manipuladoras, es importante contenerlas rápido. Así como tú no quieres dejar que la gente empiece a robar en la calle porque luego vienen más choros, lo mismo, no podemos dejar que las chicas manipuladoras se sigan expandiendo, hay que contenerlas a tiempo. source of energy, tu fuente de energía. La chica manipuladora inteligente se va a meter dentro de tu fuente de energía. ¿Y cuáles son las fuentes de energía? Les pongo tres tipos, que es creative, collective y connective. Vamos a empezar por collective, que es la colectiva. Cuando tú vas a un concierto, estás con el grupo, colectivo, wow, estoy en un concierto. Te gusta ver fútbol, vas al estadio, wow, colectivo. Estás en la universidad y había un grupazo de 20, 30 personas afuera, colectivo. Casualmente, ella se mete en el grupo. Entonces, algo que te da energía, que se siente bien, tú ves a tu flaca al costado, ah, quiere decir que ella también me hace sentir bien. Entonces, se mete en tu fuente de energía. Connective, un grupito de cuatro personas. Collective es grupo grande, colectivo. Connectivo es un grupo de tres, cuatro personas. Tu grupito que siempre repites, ella se mete ahí y se hace amiga de todos. Una chica me hizo esa con mi grupo de colegio y la hablaba mal de mí a todos. Después que terminé con ella, un día, después de tres años, recién los huevonazos me dice, oye, ella siempre hablaba mal de ti y ¿por qué no me dijeron? Es que parecía buena chica. Ella se mete en tu grupo colectivo, en tu grupo más pequeño, que es Connective y también en lo que es Creative. Me gusta hacer podcast, a ella también le gusta hacer podcast. Te gusta tocar un instrumento, ella quiere estar al costado. Siempre se va a meter en lo que es tu fuente de energía. Y si se dan cuenta hasta el momento, antes de pasar a la segunda parte, la segunda parte la voy a hacer rápido. Todo el tiempo lo que hace ella es crear asimetría de información. Siempre ella sabe más de tu persona que lo que tú sabes de ella. Ahora, ¿cómo encontramos, cómo descubrimos a esta mujer manipuladora y al mismo tiempo, cómo escapamos? Primero, rompiendo el patrón. Para los que ven series, saben que siempre el FBI o la policía en Estados Unidos hace un mapita, pone en medio la persona y empieza a conectar todos los dots. Eso lo hacen porque todos tienen patrones. La mejor manera de ser una presa difícil, y eso es lo que tú quieres, es rompiendo el patrón. Pero antes de seguir rompiendo el patrón, me estaba olvidando un tip que quería dejarle a los más jóvenes. Si eres menor de 25, no te apures por conseguir hembras. Justo lo estaba hablando con los chicos de mi comunidad, Inglés para Cholos. Praticamos inglés mientras hablamos de temas de vida. Y los que son menores de 25 no se apuren en conocer flacas, porque por lo general las mejores flacas vienen después de los 25. Y los viejitos mayores de 25 o 30 como yo, no tengan miedo de hablar a las chicas más jóvenes. Por ejemplo, ahora yo salgo a veces con chicas de 22 años, 23 años, que las conozco desde que tenían 16 o 18 años. Cuando las conozco, ni siquiera intercambio WhatsApp, solamente un par de chistes, a qué te dedicas, qué estudias, nada más. Y después de 5 años, a veces 3 años, se cruzan con un TikTok, o nos cruzamos en la calle, oye, acá está ese del pelado. Ahí empieza. Hay un mayor chance que tú puedas interactuar con una chica si le hablas desde que es más joven. No quiere decir que vas a intercambiar WhatsApp, simplemente vas a ser educado con ella y ella va a recordar que tú fuiste el tipo que fue educado con ella y no la acosó. Todos qué hacen? Quieren acosar ahora. Un caballero tiene paciencia. Vamos con el punto. Quieres romper el patrón. ¿Qué significa romper el patrón? Cuando una manipuladora te pone en su target, quiere que tú seas predecible. ¿Y cómo puedes romper el patrón? Simplemente anda a estudiar a nuevos lugares, cambia de locaciones de gimnasio, júntate con diferentes personas. Tú quieres ser una mala presa para ella porque, a ver, este tipo está en diferentes sitios. Aislarlo va a ser muy difícil. Haces que la chica manipuladora no te vea como un primer target rompiendo patrones. Y también no quieres contarle toda tu vida. El problema de los hombres es que en su afán por impresionar a la chica le quiere mostrar todas las cartas. No, siempre guárdate cartas para ti. Siguiente. Quieres testear su flexibilidad. Por algún motivo, al inicio del primer mes las chicas manipuladoras son buenas cubriendo su mal carácter y toda la vaina. Pero luego del mes se van a dar cuenta que ella, por algún motivo, ella puede cambiarte los planes pero nunca quiere que tú le cambies los planes. Si se emputa cada vez que ella que tú le cambies los planes pero ella sí te cambia los planes eso también es una bandera roja. El siguiente pero antes de seguir como saben este canal está al borde está en la verga del colapso por algunos strikes que he tenido antes así que les agradecería que vayan a la caja de descripción acá abajo y van a encontrar dos canales de WhatsApp uno en español y otro en inglés. Son gratis no cuestan nada se pueden unir y cada vez que yo subo un nuevo video lo mando por WhatsApp y les va a salir en el área de estados de WhatsApp. Está acá en la descripción. Hay que corregir la simetría de información así como ella tiene ojos donde tú estás así como ella tiene ojos donde tú estás tú también quieres tener ojos donde ella está. ¿Qué significa esto? Averigua dónde estudia dónde trabaja y colecta información pregúntale a la gente y trata de preguntar a la gente que sea confiable no le preguntes a tu amiga la gorda que le gustas tú porque ella te va a decir que es una basura pregúntale a gente que sea confiable porque ella ya lo está haciendo contigo. Varios colegas del gimnasio justo me dicen oye mira mi flaca también vino yo le digo le dijiste no si pasa tres o cuatro veces que da coincidencia quiere decir que ella tiene alguien dentro que le está pasando la voz no es coincidencia así que necesitas ojos alrededor de ella y después tu equipo así como hablamos de aislamiento nunca dejes que te corten sobre todo de la gente que llamo snipers la gente que es buena olfateando por ejemplo en mi caso es mi madre y es Armando mi perro esos dos yo sé que cualquier persona que tiene alguna vaina ellos lo van a encontrar siempre acércate a tus amigos más honestos y trata que la chica conozca a ese amigo honesto y de esa manera vas a poder tener más feedback te puede engañar a ti pero no puede engañar a todo su círculo rápido antes de cerrar dos tips rápidos hay que saber soltar lo que llamo la carnada drop the bait esto lo aprendí de estas chicas rusas también con las que hablé y es cada vez que quieras testear a alguien suéltale una especie de secreto pero con ciertas características si sabes que se corrió la voz de ese secreto ya sabes de dónde salió quien aplicó eso también Elon Musk Elon Musk tenía una filtración de información en su empresa y mandó un correo a todas las personas que sospechaba pero con diferentes espacios entre las palabras y según ese patrón de espacio pudo saber quién lo traicionaba siempre testea a tu gente amigos amigas enamoradas nunca sabes dónde tienes una persona manipuladora alrededor tuyo vuélvete un mal target hable de que mientras más social tú eres eres un target más difícil para ella lo que dijo mi tío tienes que valer más vivo que muerto y yo agregaría tienes que valer más fuerte que débil tú quieres que toda tu gente quiera que tú seas fuerte si tú siempre ayudas a todos todos te quieren en tu mejor versión y si alguien se mete contigo ahora tu gente te va a defender porque ellos te quieren fuerte tienes que ser un mal target para las chicas manipuladoras y también sean inteligentes con las cosas que suben a sus estados no suban cosas que van a atraer gold diggers a su vida y bueno último punto rápido antes de cerrar es recuerden cómo cómo se siente tú terminas tú terminas de salir con la chica te sientes bien o te sientes mal al día siguiente que viste la chica te sientes incómodo ansioso los sentimientos también te dicen algo hay que saber lo que le dicen tu instinto hay que saber seguir tu instinto y dos puntos rápidos antes de cerrar aunque Walter se excita con estos temas es primero saber cómo una persona miente cuando tú ves que ella miente con otra persona ok así miente cuando mientes mueves más las manos o cuando mientes hablas más lento o más rápido ese es su patrón de mentira crea una situación que sea un poco incómoda y chequea si aplica esos patrones es una manera de saberlo y la otra es tener expectativas bajas pero esperanza alta en un mundo donde todos están jodidos de la cabeza porque seamos claros la tecnología ya excedió la capacidad del humano hay demasiada tecnología para la capacidad de la gente es más y ese es otro episodio que voy a grabar pero tú vas a un gimnasio o la gente con sus audífonos a veces tú le haces una pregunta básica de si está usando la mancuerna seguite ¿qué quieres? ¿por qué? porque es demasiada tecnología para su cerebro encontrar una persona con estabilidad mental es oro ahora es mucho más interesante encontrar una persona que sea normal entre comillas y bueno finalmente decirles que al final este tema del amor es uno de los tantos temas que hay en la vida hay cosas más importantes salud, dinero y amor el amor no solamente tu pareja es tu familia tu gente cercana tu equipo tus amigos y hay muchas cosas más importantes en la vida así que estén con los ojos y los oídos bien abiertos compartan la palabra ya saben si quieren trabajar con Ancol Balta pero no para consejitos no para asesorías maritales solamente para suplementos o inglés más 51 9890 23 986 es mi whatsapp personal no uso secretaria no uso bots yo mismo respondo así que solamente para comprar si quieren seguirme en instagram estoy como tío Balta díganle a sus influencers favoritos que Ancol Balta está haciendo colaboraciones así que pueden escribirme pueden venir acá a mi sala sobre todo si son mujeres están invitadas acá a mi sala a grabar y estos podcasts los encuentran en inglés también en spotify me encuentran como Ancol Balta grabo 3 o 4 por semana y en español me encuentran como José Balta quiero revisar su sabiduría en la parte de los comentarios bendiciones